¿Cuántos son en realidad? Somos cinco, los miembros oficiales de la banda, pero en vivo tenemos dos miembros permanentes. Entonces ya somos siete en vivo, ya parecemos banda de ska. Ya es multitud, sí, sí. Ya podemos armar un partido de fútbol siete. Como bien lo plantearon en este video, que creo que era un poco la intención, bueno, la letra también dice mucho. O sea, la onda era como un partido de fútbol llanero, caguamero, así, de esos como medio pueblerinos de México. El clásico partido de fútbol. Donde se juega la dignidad más que un campeonato. Y hay un tiro libre que hace Charles muy sucio en la defensa, y cuando lo cobran el balón sale rebotado, para los que no están viéndolo en la tele. Y lo recoge un viejo conocido, que es un ente alienígena, que ya ha aparecido en otros videos de nosotros. Y pues llega nuestro partido llanero y decide abducirnos para llevarnos a tocar a un evento privado en otro lugar en el espacio. Me encanta esta perspectiva que tienen. O sea, este rollo que traen, que tiene mucho que ver también con su música. A mí me choca preguntar, sobre todo a una banda, a un artista, cómo se define. Porque el arte, la música en general, pues no se define como tal. Eso es algo que se deja realmente a la gente que te escucha o que te ve. Pero todo este planteamiento que hacen y todo este rollo que traen, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este rollo de los alienígenas? Es un poco como de burlarse de la propia realidad. Sí, como que siempre nos gusta pensar que hay algo más allá del planeta Tierra. Como que está muy chafa que nos tengamos que limitar aquí. Y pues a mí siempre me han encantado las películas de extraterrestres y las series y todo eso. Desde chiquito como que es algo que me maravilla. Cuando era muy chiquito me daba miedo de que se dieran cuenta que ya me había dado cuenta. Y llegaran por mí. Y te llevaran. Y ahorita pues yo me gusta pensar que es real, ¿sabes? Que como nuestro idol de la magia, que en cualquier momento a alguien le cae mal algo de la comida y vuelve a su forma alienígena. Y tiene que irse, o sea, como que... Pues sí, nos gusta pensar que esto no es todo, que hay algo más. Y así crean su música, ¿no? Parten desde ahí también. Porque el sonido es muy particular también. Tienen un estilo muy propio, ¿no? La historia de la banda en sí. O sea, me encanta este tipo de historias que tiene Little Jesus, ¿no? Que surge desde el asunto de querer manifestar algo, desde la necesidad de decir algo. Y ya después viene todo como por automático, ¿no? El reconocimiento de sus propios fans, de tocar en lugares muy underground, muy paralelos a lo popular, ¿no? Y van recomendándose de boca en boca y va creciendo el público, va creciendo la fanaticada. Y después llega la disquera, ¿no? Es un poco su historia también. Una historia de una banda muy citadina, pues muy de la Ciudad de México. Sí, claro. Sí, empezamos... Sí, justo a tocar así donde podíamos. Ajá. Donde podíamos, donde nos invitaran. Y pues sí, poco a poco hemos subido, según yo, justo también por eso, ¿no? Como por nunca no dejar de apretar. Hubo semanas muy locas en las que hay una banda canadiense que se llama Metric, que pues es grande. Como uno de nuestros primeros shows, creo que fue el quinto show, nos invitaron a abrirle a Metric en el Pepsi Center. Y dos días antes, no, dos días después, nos invitaron a tocar en una cochera en Azcapotzalco y a las dos dijimos que sí. Y fueron con el mismo ánimo, ¿no? Y con la misma emoción, sí. O sea, tocar en una arena todo lleno. Cinco mil personas. Sí, sí, sí. Y al día siguiente una cochera en Azcapotzalco ahí, más punk. Y siento que eso fue... Eso fue algo que hizo que la gente se encariñara mucho con nosotros, aunque fuera poquita al principio, que decíamos que sí a todo, íbamos con el mismo ánimo, misma energía, esos dos shows, esos dos tipos de shows. Y pues tratamos de seguir haciéndolo. Ahora, pues tal vez en México ya tenemos la posibilidad de tocar en lugares más grandes. Y festivales y shows nuestros más grandes. Pero hace poco fuimos a Barranquilla, Colombia. Y con el mismo espíritu de la cochera de Azcapotzalco tocamos en un estudio chiquitito como de... En un cuartito de ensayo. Sí, 120 personas así atascado de gente de Barranquilla que se sabía nuestras canciones. Increíble, ¿no? Sí, estuvo loquísimo. Y aparte, pues nos revivió el espíritu punk que hace seis años cuando empezamos teníamos. Y como que... Todo eso nutre. Mantenemos, sí, claro. Todo eso nutre al final a la banda, ¿no? Al final, claro. O sea, todas estas experiencias al final se imprimen en las letras o se imprimen en el estilo que le ponen a su música. Así es. Sí, pues conforme precisamente vamos creciendo y avanzando, seguimos teniendo vivencias, cosas interesantes que nos van pasando en los viajes, las largas esperas en los aeropuertos, estar abriendo de repente conciertos de otras personas, viajar a otros países. Siento que mucho de eso se imprime y parte en las letras y obviamente en nuestra energía y seguir queriendo hacerlo como lo hacíamos hace siete años, con la misma energía y las mismas ganas. Y también no tomándose tan en serio todo, ¿no? Creo que también es parte de su esencia. Eso dicen los videos de Lilith, es como que todo el mundo se toma muy en serio su onda y nosotros creo que somos un poco más relajados. Que eso no quiere decir que no lo hagas con toda la pasión. Ajá, exacto. Que se requiere lo más profesional posible, etcétera, etcétera. Pero es un asunto también como de, ¿no? Sí, de relajarnos. O sea, nos tomamos en serio hacer música, nos tomamos en serio la organización de los conciertos y todo eso. Pero pues todo lo demás, o sea, somos cualquier güey ahí que agarra una guitarra y se puso a tocar, ¿sabes? Exacto. No hay como una ambición así de obsesión, ¿no? De querer llegar y querer estar. Amigos, más bien. De querer competir con las otras bandas. Amigos, claro que sí. Ajá, exacto. Como llega a pasar con a veces otros artistas. Digo, no digo que esté mal, pero que es una obsesión por querer estar y llegar. Finalmente para nosotros es como un viaje con amigos. Sí. Interestelar, por supuesto. Interestelar. Interestelar, por supuesto, con sus respectivos entes alienígenas. Alienígenas. Alienígenas, ¿no? Que nos abducen y luego nos regresan a nuestro partido de llanero. Oigan, vienen de Pal Norte, les fue muy bien, ¿verdad? Muy bien. Espectacular. Un gran festival, Pal Norte, ¿no? Ha sido de los shows en los... O sea, yo creo que es el show que más gente... Mira, está la foto. Con las banderas. Sin contar la cochera de Aska. Es donde más gente nos ha visto. Sin contar la cochera de Aska. Sin contar la cochera de Aska. O siempre que llega la policía a callarnos. ¿Ah, sí? Ahorita en Bogotá nos pasó... Estaba tan ruidoso el show que llegó la policía. ¡Qué padre! Era como el anécdota que faltaba. ¡18, 18! Pues sí, baja bandera, baja bandera. ¡Corre derecha, corra! No, eso ya no. Pues estuvo muy loco Pal Norte. La verdad, había muchísima gente. Fue una locura y este... Habíamos tocado en ese mismo festival hace como tres años, pero nos tocó abrir todo. Y como que todavía ni abrían puertas cuando empezamos. Había como 100 personas en total. Y nos da mucho gusto ver cómo ya creció. Ahorita había miles cantando las canciones de nosotros. Impresionante. Parecía Glastonbury así con banderas. Y que no ves el final de la gente. Gracias YouTube, ¿no? Gracias YouTube. Gracias Internet. Gracias redes. Gracias Internet. Y radio, no se olviden de la radio. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que sí. Un poco ya nos reconocen, pero sí, la radio también juega un poco. Sí, la verdad la radio, o sea, nosotros siento que agarramos como cosas de los dos mundos. O sea, nuestro primer sencillo, que se llamó Berlín, o sea, nos puso en el mapa por salir en la radio. Fue realmente lo que empezó a mover a Little Jesus. Entonces, pues el radio, claro que estamos muy agradecidos con él. Y pues el Internet sí nos ha ayudado como a que corra la voz mucho más rápido. ¿Cuántos views tiene ahorita? Tiene más de un millón, ¿no? Pues sí, llegó ya como a un millón y medio. Así es. Salió hace como un par de meses. Y fuera del lugar va bastante bien, ya lleva como 550 mil por ahí. Con Ande Miguel, ¿no? Ande Miguel, alias Girl Ultra. Exacto. La joven promesa del R&B mexicano. Talentosísima. También de la Ciudad de México. Así es, también de aquí, Citadina con su propia historia. Exacto. Muy similar. Muy similar. Oigan, ya está el disco, leía yo que ya prácticamente está el disco, o sea, ¿tienen pensado lanzarlo a mediados de este año? Sí. ¿Y se llama DDDO? Todavía no tenemos el título. O sea, el título ya lo tenemos, pero queremos guardar ahí los likes para otro post ahí. Vamos a revelarlo pronto cuando revelemos la portada del siguiente sencillo. Son las iniciales, sí, definitivamente. Son las iniciales del nombre. Sí, son las iniciales. DDO son las iniciales. Hay varias teorías. Varias apuestas ahí en internet, ¿no? Son las iniciales del título del disco. Así es. Hay un grupo de, por ahí en el internet que dice que se va a llamar Denominación de Origen. O Denominaciones. O Denominaciones de Origen. Me encantó porque nos mandaron un estudio así con teorías de que basada en diferentes hechos. Ojalá, o sea, igual estamos a tiempo de cambiarle el nombre. Denominación de Origen. Está bueno. Sale el disco en mayo, todavía no sabemos el día exacto. Sí. Pero ya está masterizado, está... Ya está terminado. Ya está terminado. ¿Vienen más colaboraciones dentro del disco? Todavía no sabemos. Y este... Todavía no sabemos. Buenísimo, pues lo esperamos, lo esperamos con ansia ya el nuevo disco. Mientras ahí está ese sencillo. Ya queremos que la gente escuche nuestro nuevo bebé. Suerte en la ceremonia. Muchas gracias. Ceremonia, festivalazo. Espero que la gente que nos escuche y nos ve pueda ir porque el line-up este año está fuera de control. Hay un acto que nos emociona mucho a los cuatro. Yo creo que se nos salía. Claro, salía. Muy cool. Mote Selector también. Mote Selector. Massive Attack. Apex Twin. No sé si les gusta a ustedes también. Apex Twin. Dice el rumor que un miembro de Massive Attack es el famoso artista visual. Banksy. Comprobémoslo, ¿no? Si les gusta ese desarrollo... Por favor, si tienen la oportunidad de ustedes de estar ahí en la escena. Vamos a ir a estar... Vamos a hacer un trabajo periodístico. Por favor. Para el programa de Javier Poza en Radio Fórmula. Por favor, por favor, te lo suplico. Te lo suplico. Descubriendo a Banksy. Vamos a acabar con esto. ¿Podría ser el título del nuevo disco? Descubriendo a Banksy. Descubriendo a Banksy. Es que me falta una. Vamos a tener que cambiar las iniciales. Gracias, queridos. Gracias, Carlos Arturo Juan. Gracias. Little Jesus, señoras y señores.